¡Suscríbete al canal! No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta viendo adornos de casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Ya no me digan tonterías Quiero vivir mi propia vida Yo no les pagaré las cuentas Ya me miré más las piernas No, 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 no estoy loca Hortensia, ¿te sientes mal? No, 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 amiga, no, todo está bien, gracias ¿Qué pasó, raza? Ya llegué Estás hermosa Ay, muchas gracias ¿Te parece? Sí Cierro la puerta Te quiero mucho, ma Ay, yo también te quiero mucho, mi amor Y a ustedes también los quiero mucho, eh Nunca lo olviden, mi amor ¿Cómo te fue, mujer? Muy bien Les gustó mucho el show a los niños y a las mamás también Eres una buenaza en esto de la caracterización y los shows Lo soy porque tengo al mejor maestro Que me ayuda a preparar mis personajes Que se amétele mucha chispa Tú, te amo, te adoro Nunca lo olvides Nunca me olvides Y cuida siempre muy bien a nuestros hijos, eh Ay, mujer Parece que te estás despidiendo Anda, vamos a cenar, siéntate Mamá, 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 mamá ¿Qué pasó? Mamá, mamá, por favor Hortencia, por favor Hortencia, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Mamá Hortencia, ¿qué pasó? Mamá Hortencia, mi amor, ¿qué tienes? Mamá 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 Por favor, despierta Tenemos que ir mañana a la escuela, pa Sí, hija. Debemos regresar a la normalidad. Ya faltaron tres días a la escuela y yo tres días al trabajo. Ninguno de los cuatro tenemos que evadir nuestros compromisos. Manolo, tú eres el mayor de todos y, pues, me tienes que ayudar haciendo lo que tu mamá hacía, todas esas labores, ¿eh? Sí, pa. Mañana los preparas para que se vayan a la escuela porque yo a las siete tengo que ir al trabajo. Sí, pa, estoy bien, no te preocupes, que yo me encargo. Ya en la tarde paso por ustedes, como siempre. ¿Qué? Bueno, a dormir todos. Extraño mucho a mi mamá. Yo también. Ya no va a venir a abrazarme ni a darme un beso de las buenas noches. Pero yo te voy a dar todos los besos y todos los abrazos de tu mamita. ¡Mmm! ¿Qué voy a hacer sin ti, Hortensia? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Tengo que ir a trabajar, se van a quedar solos. ¿Por qué te tuviste que ir? Por favor, no me abandones. Desde donde estés, ayúdame. No me dejes solo. Por favor, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que me corrieron? ¿Por qué? Tuviste tres faltas injustificadas, Teodoro. Motivo suficiente para darte de baja. La empresa no quedó mal. Fuiste tú a no avisarle tu problema. Pero se murió mi esposa y tuve que ver todo lo del funeral, el panteón, la misa, todo. ¿Qué más justificación quieren? Las únicas justificaciones son válidas con constancia médica o incapacidad. Así que usted ya no labora más en esta empresa. Fírmeme esta carta de renuncia y tome su finiquito. Si no me firma la carta, no hay finiquito. Por favor, no me corra. Hoy más que nunca necesito el trabajo. Con la muerte de mi esposa tuve muchos gastos, pedí dinero prestado y luego ya tengo que pagar la renta. Por favor, no me corra. Tus deudas son tu problema, no el mío. Yo solo hago mi trabajo. El que te corrió fue tu jefe en línea, no yo. Y fírmame porque tengo mucho trabajo. ¿Por qué es tan difícil encontrar trabajo? Con muy buena presencia yo no la tengo. ¿Qué le pasa? Eso es discriminación. Bueno. Sí, sí, sí. Yo soy el papá de Felipe. Ah, señora directora, dígame. ¿Cómo? Sí, 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 voy para allá. Muchas gracias por avisarme. Te lo prometo, Hortensia. Sí, de veras. De ahora en adelante yo voy a hacer el show que mi esposa hacía para fiestas infantiles, cumpleaños, quinceañeras, para lo que se ofrezca. Así que si saben de algo, avísen o no. Te vas a ver bien chistoso, disfrazado de mujer, Teodoro. Pero bueno, cualquier trabajo en rato es bienvenido. Además, todos vamos a echarte la mano promocionando. ¿Tampoco no? Sí, sí. Sí, todos. Yo le voy a decir a mi vieja. Ella es vocal en la escuela y puede promocionarte para dar show cuando hagan eventos de Día del Niño, de la Madre o cualquier tipo de evento. Sí, por favor. Donde sea yo le entro. Necesito urgente la chamba. Ahí les encargo, ¿no? No, pues ya está. Ya sabes que aquí cuenta. Vale. Sí, me va. ¿Qué onda acá? ¿Ya quiero mi show? ¿Es mi despedida soltera? Tranquilo, tranquilo. Te conseguí un buen show. Ya lo verás. Nos vamos a divertir. Nos vamos a morir de risa. ¿Qué pasó, Rosa? ¡Ya llegó la diversión! Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Yo no me diga tonterías Yo no me diga tonterías No, 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 no estoy loca. Ya no me diga tonterías Gracias, Teodoro, nos hiciste la noche. Nos divertimos mucho. No, hombre, aunque al principio se volaron de ti, al final terminaron bailando y cantando contigo. Fue la mejor despedida de soltero. Gracias, Teodoro. No sabía tu talento para divertir. Por los hijos uno hace lo que sea y por las esposas también, ¿no? Yo jamás hubiera hecho esto si no hubiera sido por Hortensia. Gracias por pagarme bien. Entre todos no nos ayudó tan caro. Digo, le cobré de entrada la despedida. Así pudimos juntar más dinero para el pago de hospitalización de tu hijo. Con este dinero cubro gran parte de los gastos del hospital. Gracias, amigos, ¿eh? Muchas gracias. Ya me voy porque dejé solo a mis chamacos en la casa. ¡Ah, síganme promocionando raza! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Aquí está el barquito! No quiero pelear. Por favor, déjenme pasar que tengo vida para trabajar. ¿Te gusta vestirte de mujer, verdad, marica? ¿Quieres ser mujer? No, no me gusta vestirme de mujer. Lo que hago es un trabajo honrado. Y si me gustara vestirme de mujer por placer, ¿qué? Sería muy mi gusto. Y ustedes deben de respetarme, ¿no? A los maricas como tú, a los homosexuales como tú, no se les respetas. Se les tiene que matar. Y es lo que vamos a hacer. ¡Te vamos a matar! ¡Cálmate! Los hospitales son las puertas del dolor y el sufrimiento. Son las puertas entre la vida y la muerte. Pero también son las puertas de la esperanza. Aquí, los doctores y las enfermeras son ángeles de la esperanza. Estamos en su programa de noche mientras todos duermen. ¿Qué pasa? La ambulancia reportada viene llegando en estos momentos. Aparentemente hay un hombre muy herido. Como ustedes saben, los índices de violencia han aumentado considerablemente. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando. Efectivamente, traen a un hombre herido vestido con ropa de mujer. ¿Qué fue lo que le pasó? Escuchamos que lo golpearon por vestirse de mujer. Sí, es barro la víctima. Con permiso. La vida de las personas está en peligro. Es todo lo que se tiene que cubrir, señorita. Sí, eso es todo. ¿Me permite tomar una foto con usted? Sí, claro. Encantado. Mira, ahí viene el señor Teodoro. Teodoro. Teodoro, es un gran placer conocerte. Soy Uriel del Monte, soy productor. Sí, 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 claro. Tengo al aire un programa de comedia. Tu historia como padre luchón me conmovió. Y tu historia profesional de verdad me interesó. Dime, Teodoro, ¿te gustaría ser parte de mi elenco en el programa de televisión? ¿Es broma? Nunca he tenido tanta suerte como para que un productor tan importante esté aquí, en frente de mí, ofreciéndome trabajo. No es broma. ¿Qué me dices? ¿Aceptas? ¿Sí o no? Pues, claro que sí. Eso es todo, Teodoro. Venga, esa mano. No. No.